Tienen que salir de la cueva. Dale, dale, dale. Creo que van a salir de ahí. Si no tengo super. Decí que tenía el super con este. Te pusiste todos los... Increíble. Acá todo trampa. Increíble. Ahora que voy a meter más. Si vienen por acá se van a recontra arrepentir. Y no van a tener tiempo de dar la vuelta así que... No. Van a tener que cruzar. Si, tienen que venir por acá sí o sí. Yo tengo la última batería ahora así que... Avísame cuando se... Cuando se active la primera. Si, si, lo vas a escuchar. Ahí viene. Los escucho, los escucho. Se activó una. Ya están cerca. Uno caído. Si señor. Los otros están atrás. Lo remato a este. Ahí viene el otro. Si, hay un herido. Va a ser un portal. Va a ser un portal. Va a ser un portal. Está en la zona de gas. Tira el otro. Chao. Listo. Todo el pedo. Que bien hecha boludo. Que bien hecha esta trampa. Ni transpiramos. No, no. Muy bien. Bueno. Una victoria... rara. No.